Un nuevo escándalo llegó a manos del cantante Luis Miguel cuando una conocida vidente aseguró que el artista no es quien dice ser en realidad, el suceso causó revuelo en internet. Todo comenzó cuando en el canal YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda se difundió una grabación en la que la famosa entrevistó a la astróloga de Seret, Sabárez quien ofreció sus poderes para determinar la suerte de algunas estrellas. Cuando llegó el momento de hablar sobre Luis Miguel de Seret, Sabárez señaló que algo extraño sucede con la estrella musical y aseguró que el tarot le indicó que el cantante perdió la vida hace mucho tiempo y que un farsante se está haciendo pasar por él, por lo que se generó el rumor de que fue en la casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari tras una sobredosis de cocaína en una fiesta, un hecho que no se ha corroborado al 100%. La astróloga de Seret, Sabárez comentó que la persona que aún está con vida es la madre de Luis Miguel, la célebre Marcela Basteri, quien fue reportada como desaparecida en los años 80 y de la que ni el cantante estaba consciente de su paradero. De Seret, Sabárez argumentó que la madre de Luis Miguel está vivita y coleando, de la que reveló la predicción sobre su reaparición, un hecho que se cumplió hace dos años con una señora ubicada en Argentina. Recordemos que de Seret, Sabárez explicó también en el programa Hoy que Luis Miguel está muerto y es suplantado por otra personalidad, un hecho que Jorge el Burro Van Ranking no creyó en su totalidad. El vídeo sobre las revelaciones de Seret, Sabárez en relación con el cantante Luis Miguel recolectó más de 7.000 reproducciones, 206 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, Instagram y YouTube con información de Mara Patricia Castañeda, Ogi Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!